Amigos, han llegado los TOTS, los TOTS Community ya están entre nosotros Y el hype por las nubes, absolutamente por las nubes Porque han visto la carta de Ibradios, de Tagliafico, de Busquet, de Ter Stegen Y de muchos otros jugadores que van a servir para ir reemplazando jugadores anteriores Lo cual, este TOTS Community que es posiblemente lo de menos hype O mejor dicho, lo que menos nos interese porque falta Premier, falta Santander, faltan Serie A Faltan un montón de ligas donde vamos a encontrar esas cartas picantes Sí, porque el Sport me parece a mí que ha abierto la canilla ¿A qué me refiero con haber abierto la canilla? Que me parece que los TOTS están saliendo con más facilidad Amigos, estoy en la cuenta de mi amigo Ant, un pro player de la concha de la lora Un amigo venezolano que vive en Estados Unidos, Orlando más precisamente Que me ha dejado su cuenta con un top 100, con un montón de sobres En todos estos sobres tenemos que paquear algo, tenemos que paquear, es imposible Que no salga un TOTS y además tenemos, miren lo que tenemos acá Un pack ultimate, donde quiero encontrarlo al Duque Hazard Amigos, chicas, jugadores, no olviden que en este preciso momento estoy en vivo en Mixer Jugando con Champions, los espero a todos, quiero comenzar Quiero comenzar con absolutamente la locura de todo esto A ver, like, suscribirse, no olviden seguirlo a Ant en todas sus redes sociales Y queremos, 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 queremos mantener la calma, se evita Porque un TOTS nos tiene que tocar Bueno, MD Español Pedro León Estos son de 50, este rico, todos sus especiales Mezcla de artículos, que rico sería llegar a los de 100 con un caminante ya Quiero mantener la calma, quiero mantenerla Es por, quiero mantener la calma Te lo pido, por favor A ver, a ver, a ver, Carlitos Soler Ant, puto animal, mil gracias por la confianza Amigos, todo esto Esto se lo descarto, obviamente las camisetas se las descarto Todo esto lo mandamos para el club Amigos, amigos, amigos Estoy ansioso por dejarle en su cuenta al IbraDios Al IbraDiosmovich No puede, no, para, para, para Vamos con el, vamos con los Megapacks Si en los Megapacks te paqueo un TOTS de movida Ya llego a los de 50.000 y 100 arrastrando la viborita, eh A ver, bueno, eh, si, eh, no hay más paneles ¿Qué está pasando hoy? Es por, eh, Tetei, no, Tetei Partel Todo bien con Partel y Tetei Pero no, 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 tenemos de 125 y los Megapacks especial Los Megapacks especial Quiero contarles que ahí fue donde paqué a Cristiano Romualdo El de 98 de Champions O sea, que tenemos de todo Bien, estamos abriendo de peor a mejor Pero el peor podría, aunque sea, panelearla Porque mi corazón se está empezando a asustar Nada, absolutamente nada A ver acá Sentí que tenía que abrir el primero, no el segundo A ver acá Si todo esto, eh, todo esto no panele No camina Es verdad No es Felipe Luis No es Felipe Anderson Es Felipe de la Serie A Medio 81 Y al menos, eh, sí Al menos algo Bien, bueno, 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 bueno Podría haber sido bastante peor Podría haber sido bastante peor Mandamos lo que tenemos que mandar para el club Y seguimos descartando los sobres choripanes Sobres choripanes Dos Megapacks más Dale, acá quiero un caminante y es por Porque ya llegás al Megapack especial Con otra mentalidad Con otra sensación Un mito Panelea ¿Me podés sacar el efecto cabezón, por favor? Solo te pido un caminante Antes del Megapack especial Solo te pido un caminante Bien un mito Bien el panel Medio 84 A ver MD Subveno Pensé que era su Sobcastillejo Sap Un medio 83 Para ese BC, querido Ant No está mal Pero se está viniendo lo rico Los pobretones Ya todo esto lo mandamos para el club El resto lo vamos a descartar Y se viene lo rico Un Tots Necesito el Tots Mirá De 50 De 100 3 Megapack especial 2 de 125 Si acá No metemos 4 caminantes Tengo que romperte la boca Y el corte No quiere venir A ver Volvaco Glic 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 A ver 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 Solo te pido Que camines Pumba la pantalla Y que haga así Glic Se rompa Se rompa Como no queres que me caliente Ni panes Me das 2 de 3 mil monedas Pero 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 Como puede ser Que lo mejor de un sobre Sean 6 mil monedas Chantapufi Esto se lo guardo Esto lo descarto Bien Y se viene Uno más Empieza a venir lo bueno amigos Empieza a venir Lo good Empieza a venir lo good Lo peor Que tenemos De acá Al final Son sobres de 50 mil A ver acá Por favor Caminá Rata Vamos a mantener La calma Te pido Por favor Mantenemos La calma Cevita Chicos Me estoy sintiendo mal Es cuando abrís la cuenta De un amigo El compromiso Es doble Me estoy sintiendo Como me está Te juro Que ustedes No pueden sentir Mi corazón Pero me está agarrando Taquicardia Mirá Escuché el sonido De mi corazón No miento A ver Por favor Que camine Uno de 50 Después quedan De 100 Y de 125 Y nos queda El picante El picante Pereira De Tots Mejor dicho Lo dimos muy bien Socrates Bueno 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 Si 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 No no A ver A ver Podría ser peor Pero no está Siendo bueno Absolutamente Nada Queremos Un Tots Hermano Queremos Un Tots Por favor Todo esto Para el club Todo esto Se descarta Se vienen Los de 100 Se vienen Los de 125 Amigos No olviden Seguirlo antes En sus redes sociales Porque realiza Streaming Y se parte De bueno Jugando Tiene Pling Dribbling Humor Música La rompe toda A ver No queda mucho No queda mucho Vamos a abrir El del medio Como el que contiene El Tots Caminamos Me estoy por calentar Amigos Me estoy por calentar Me encima Me toca el Hazard Malo O sea No sé Si ustedes Se están dando cuenta Me toca El Hazard Malo Hay dos El malo Lo queremos Aibraja Por favor Venite Ibra Por favor Venite Ibra Yo te quiero Caminar Por favor Que sea un toro Tots Vamos Vamos viejo A ver Ibra Español Bueno Bueno Buena media A ver 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 El señor Busquets El señor Busquets El que la rompe Jugando Cuando vamos a tener Un juego Donde se priorice Este tipo De cositas atómicas Hermano El mejor Tots En cuanto a media De la semana Probablemente Una verdadera Locura Nos tocó Tots Y ojo Con lo que puede Venir Detrás Ojo Con lo que puede Venir detrás Nos sacamos La mufa De Tots Quiero dos Quiero dos o tres Dos o tres o cuatro Atrás Vamos Dos Tots En la paz Vamos hermano Se vino Duplicado Toma Esta es tuya Te lo pido Por favor Te lo pido Por favor Todo para el club Se vino Duplicadito Todo para el club Bien Nos sacamos La mufa Y quedan Los de 125 Amigos Quedan los de 125 Ya tenemos Tots En la paz Amigos No olviden Que estoy En vivo En Mixer Jugando FUT Champion La semana pasada Vieron lo que pasó Prefiero no hablar De esos temas De última Pueden ver Uno de los últimos videos Me han robado El del medio Otra vez El del medio Y que camine Caminacho El tapufi Otro más Pero A ver Brasil Ayayayche Ayayayche Bueno, 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 bueno Caminante Dublas Costa Podría haber sido Neymar Y Festa, Festa Mal Último Y Tots ¿Qué hacemos? Esto primero Después los Tots Vamos a abrir primero el equipo de la semana Hazard O Hazard Hazard O Hazard Hazard O Hazard Por favor A ver, che Podría haber sido peor Podría haber sido peor Ant Tenemos Tots Tenemos Ricos Medias Vamos por el último sobre Amigos Estoy Estoy En vivo En Mixer Jugando O Champion Link en la descripción No olviden seguirlo Ant Que la verdad Es un amigo que conozco hace mucho Espero verte pronto ahí por Orlando Cuando 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 esté por ahí Pero acá Quiero otro Tots Necesito otro Tots Y lo voy a encontrar acá Se viene Ibra Ibra A ver A ver ¿Quién va con baño? No está mal Rrrr ¡Gracias!